Únicamente tú eres el todo de mi ser, porque al faltarme tu querer me muero de inquietud. Tú, sabes que para mí no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no más tú. Tú, tú, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón.